Este es Juanma Este es Juanma ¿Está grabando? Sí Aún no hemos terminado con ellos ¿Eh? Chao, veo a ti y Pilar Ah, bien Este es el padre del niño de un autógrafo, ¿no? No lo sé Este es Juanma, que va a 2-1 Este es Eduard, que va a 2-1 Este es Samu, que va a 2-1 Este es Togores, que va a 2-1 No, es verdad? Hemos subido y hemos bajado ¿Adrián Balas, si ha ganado, va a 2-1 también? Repit Samu tiene sed A Eduard le han regalado un Brionac Yo quiero un Brionac, aún no tengo, ¿sabes? Lo tengo que comprar ¿No tienes Brionac en el Estrodeck? Sí que tengo, el primer es que no es mío Pero barato, no quiero gastar 20$ Joder Si no, son de mi padre y ya está, ¿sabes? Ya sigo yo Si no es barato, nada Regalado No, 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 no ¿Vas a dudas? ¿Vas a dudas? Bueno, voy a dejar esto porque... ¡Mira cuánta gente!